hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas os traigo una tarta de manzana vale me la ha pedido mi niña maría los un besito mi amor y bueno yo la hago muy facilita y os voy a enseñar la manera después de probar varias os voy a enseñar la manera que más a mí me gusta vale la voy a hacer con masa de hojaldre en este caso la he comprado en ahorra más de la marca lipende la verdad que costó baratita está para la base de hojaldre luego voy a hacer crema pastelera dos yemas de huevo dos vasitos de leche azúcar unas 5 cucharaditas 45 de las grandes vale las dos yemas a y las dos cucharaditas de maicena para espesar esto para la crema que vais ya sabéis lo fácil y rápida porque ya tengo una receta que hice una vez ya la tengo ya sabéis que es súper fácil pero voy a ir paso por paso para que lo veáis todo estupendo y luego para la parte de arriba le voy a poner las manzanitas dos manzanas las voy a descorazonar porque me apetece hacerlo de otra forma y para pintarla con mermelada que echaré una cucharada o dos en un cacharrito la moveré y si hace falta la caliente un poquito para que se disuelva vale y para pincelar luego la base la la tarta ok bueno pues mirar voy a meter voy a ponerla la masa en este cacharrito lo voy a hacer vale redondito voy a poner la masa aquí y eso va a ser lo primero y la voy a meter en el horno así tal cual ella solita pues no sé esto más o menos unos 15 20 minutos que esté doradita ok y luego continúo y mientras se hace pelaré la manzana y lo último haré la crema luego la dejaré enfriar vale y todas esas cosas hay que ir por pasos ok venga pues lo primero la masita y ahora continúo cambio y corto ya tengo la la base forradita vale la como estoy el cacharrito una cosa que se me ha olvidado que por eso lo enseño y para que el esquema no queda ahora lo voy a meter al horno un tar de mantequilla el molde vale porque se me ha olvidado deciros lo está untadito que si no luego el hojandre se pega muchísimo ya está untadito ok venga pues voy a continuar chicas ahora vuelvo ya casi casi está la masita de hojandre vale en el horno mirar ya tengo las manzanas también aquí peladitas y en vez de hacerlas las típicas agajitos yo voy a hacer ruedecitas porque porque me apetece así sin más pues las voy a hacer así rodajitas hoy es que me apetece a mí que he visto el dibujillo ahí en la esta de la lipende y digo mira qué mono pues yo también quiero a la que para que veáis lo rápido que se hace la la crema pastelera voy a ello aquí luego ya cuando me ponga a cocerlo con el cambio y corto y esas cosas bueno pues empiezo para la crema pastelera todo aquí todo dentro ya me conocéis las dos yemitas de huevo que ya las he separado mirar que monas y las vamos a dar así un pelín vamos a echar una dos tres cuatro y cinco cinco cucharadas colmaditas de éstas de las grandecitas vamos a echarle dos vasitos de leche ya sabéis equivale a unos 200 mililitros más o menos si unos 200 mililitros 1 y yo no sé por qué siempre me quedo corta pero bueno como yo lo sé que soy muy lista pues tengo aquí otra bueno ya estáis viendo las yemas la leche el azúcar vamos a darle un menín así y vamos con dos cucharaditas de las mismas del azúcar mirar así y va a pesar esto estupendamente va a salir una crema pastelera riquísima una y dos un segundo que esa se me ha quedado ahí hay dos y meneamos no tiene más que hacemos con esto pues ir al fuego vamos al fuego lo vamos a poner a cocer vamos a ir removiendo y en cuanto veamos que espesa fuera no tiene que cocer ni absolutamente nada cuando espese se retira continúo que me cortó pues ya tengo aquí la masa de hojaldre vale tostadita por aquí no mucho por aquí porque ahora voy a echar la crema ya la he hecho la he tenido como unos 25 minutos de todas formas os digo que a mí el hojaldre muy hecho no me gusta me gusta que quede así y ya digo que ahora tengo que poner un poquito también el horno de arriba para que se gratinen un poquito las las manzanas para que se hacen un pelín entonces mirad la crema ya sabéis la masita de hojaldre al horno la crema todo junto a cocer la vamos a echar vamos por partes ahí está yo lo hago así toda la vida y esto está riquísimo así bien repartidita ya sé que tardo en hacer la receta pero que ya sabéis que me encanta que que lo veáis yo quiero que lo veáis todo bien pues nada voy a extender así un pelín voy a esperar un poquito que enfríe voy a poner las manzanas que ya veis que las tengo aquí en rodajitas y ahora después las pongo por a hacia arriba por arriba tampoco voy a esperar mucho eh que me aburro cambio corto bueno pues sigue echando un poquito de humo pero ya la base se ha endurecido un poquito así que vamos a colocar las rodajitas de o ruedecitas de manzana así vamos a ir poniéndolas que monas que monas a que si que se me cae a ver sigue por aquí marimar no te líes así así vamos a poner otras poquitas ahí y me van a sobrar y todo oye que cosas no sé si poner alguna más no la verdad casi cunden más eh mira voy a poner aquí otra vale lo voy a meter al horno que se tuesten un poquito y mirad ya tengo aquí veis no la he calentado ni nada al final la he echado así tal cual la he meneado bien con la cucharita y a mí me gusta esta textura que luego la pincelaré así que esperadme otro poco que ha dicho mi hija mamá que si sobra manzana me la traes así que voy a ello y a meter esto al horno madre mía cuántos quiero pues así queda chiquillo y chiquilla que os parece la he tenido nada un ratito para que se ablandaran un poquito las las manzanas veis el borde que queda un poquito más tostadito y vamos madre mía cuando esté fría si me acuerdo intentaré partir un trocito para que veáis como queda ya veis que es que no tiene nada que hacer o sea es facilísima y esto está de muerte vamos con el dato curioso de esta recetilla sabéis que antes del 1800 los zapatos para los pies eran iguales o sea se que no existía el derecho y el izquierdo que eran todos para el mismo lado madre mía que difícil la vida hija por dios menos mal que luego se dieron cuenta de que teníamos un derecho y un izquierdo porque si no vamos guiamos todos con los pies ahí bueno en fin que le vamos a hacer ah y otra cosita sabéis que el encendedor o sea el susodicho mechero se inventó antes que las cerillas es curioso esto también si 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 muy curioso muy curioso muy curioso y por último os voy a decir otra cosita esto más bien a ver es curioso pero a la vez un poco paradoja si a ver si me explico veréis eh sabéis quién es Walt Disney no cuál era el dibujo animado más famoso de Walt Disney Mickey Mouse no y Mickey Mouse que era un ratón sabéis que le tenía pánico pánico a los ratones le tenía Walt Disney en fin paradojas de la vida cosas de la vida y todo de la vida suscríbete dale a like espera que lo hago siempre al revés suscríbete dale a like que te como madre mía de vida que ahora también tenéis por dios suscríbete guapas